¡Muy buenos días a todos! Hola. Hola. ¿Tenéis todos preparados el café para comenzar? Yo estoy aquí a comitacito. Bueno, pues en primer lugar, bienvenidos a todos a la primera sesión de Café con Hielo. Bueno, antes que nada, quería introducir esta sección que hemos lanzado en ITV, que al final, bueno, pues lo que queremos es también una excusa para juntarnos todos y para poder estar un poco más cerca de todos vosotros. Entonces, bueno, en esta sección lo que queremos hacer es hablar sobre curiosidades, consejos, recomendaciones en torno a las máquinas de hielo ITV y en torno al hielo como producto. Entonces, bueno, pues haremos diferentes charlas. También haremos entrevistas a personas que tienen nuestras máquinas de hielo y que pueden contarnos su experiencia tanto en el ámbito de la salud como en el ámbito de la hostelería o en el ámbito industrial. Y, bueno, un poco antes de empezar, quería comentaros la operativa. Bueno, la idea es que, bueno, ahora vamos a exponer el tema de esta sesión, que es tips y recomendaciones sobre mantenimiento y limpieza de las máquinas de hielo. Y cualquier duda que vayáis teniendo o preguntar, las podéis ir poniendo en el chat. Así que sí que os pido, por favor, que silenciéis todos el micro, mientras así tampoco nos solapamos unos a otros. Y ya cualquier duda que tengáis, al final las responderemos todas. Y, bueno, ya para comenzar, para introducir el tema, como os comentaba, hoy la sesión va sobre recomendaciones de cómo higienizar correctamente una máquina de hielo. Que al final es muy importante, como bien sabéis, siempre lo ha sido, pero en una situación como la actual, pues cobra una importancia vital. Entonces, ¿por qué es importante mantener e higienizar correctamente una máquina de hielo? Bueno, pues en primer lugar, porque nos permitirá que la máquina de hielo tenga un mejor rendimiento, un mejor funcionamiento. Y esto a su vez nos permitirá, pues, que el hielo que produzca la máquina sea de mejor calidad. Es decir, que sea más cristalino y que no tenga ningún tipo de impurezas. Por otro lado, también nos permitirá, si realizamos un buen mantenimiento, que la vida útil de la máquina, pues, sea más larga. Y esto, en consecuencia, nos llevará, al final, en un ahorro de dinero. Y por último, bueno, pues al final, mantener correctamente una máquina de hielo nos permite ofrecer a nuestro cliente un hielo perfectamente higienizado. Es decir, al final se trata de un producto que es para el consumo humano, que utilizamos tanto en bebidas como en productos de cocina, en gastronomía, etc. Y no debemos de olvidar que tiene que ser un producto, pues, que es vital que no tenga ningún tipo de bacteria ni ningún tipo de germen que pueda contaminar el producto final. Así que, bueno, ya para comenzar, para hablar de este tema, hemos invitado hoy a Carlos Calabuz. Muchos de vosotros ya lo conocéis. Es el responsable del servicio técnico de ITV Ice Makers. Buenos días, Carlos. Buenos días, ¿qué tal? Y bueno, él nos va a contar cuáles son esas recomendaciones, esos consejos que debemos seguir todos y que son primordiales para que nuestra máquina funcione correctamente. Y ahora ya le dejo la palabra a Carlos. Muy bien. Bueno, primero, buenos días a todos. Espero que estéis todos muy bien en estos tiempos que estamos viviendo. ¿Vale? Vamos a comenzar. Primero, gracias por estar aquí con el primer Café con Hielo que estamos organizando. Como bien decía María, el mantenimiento de las máquinas, nosotros decimos que es necesario. Más que necesario, debe y debería ser obligatorio si queremos asegurarnos que nuestra máquina funcione bien y con el mejor rendimiento posible durante el mayor tiempo posible. El mantenimiento de una máquina de hielo es un mantenimiento rápido y sencillo. Pero que si lo ignoramos y que normalmente se ignora porque no se le da la importancia que realmente tiene, descuidamos el significado que tiene el mantenimiento. Y haciendo esto, lo que estamos provocando es que se acumule mucha suciedad como placas de hielo en la cuba de la máquina y el resto de componentes de la máquina se van viendo afectados. Yo quería comentaros una serie de puntos muy importantes para mantener la máquina en condiciones y que desde, no todos, pero que desde nuestro punto de vista, y así debe ser, debe ser realizado por un técnico experto o un instalador experto el cual ha hecho la instalación o suele hacer las reparaciones de la máquina. No es lo más adecuado que lo haga el usuario, excepto algún punto que comentaremos ahora, no es lo más adecuado que lo haga el usuario de la máquina. El primer punto que quiero comentar es los filtros, los filtros de agua. ITV siempre recomienda instalar un filtro, pero como decía antes, igual que el mantenimiento, más que recomendar, consideramos que instalar un filtro debería ser obligatorio. ¿Por qué? Ocurre, y creo que aquí estamos muchos de distintas zonas, en unas zonas tenemos una calidad de agua y en otras zonas tenemos una calidad de agua buena, mala, peor, mejor, da igual. Pero por muy buena que sea el agua, impureza siempre lleva. Entonces, el hecho de poner un filtro, lo que vamos a intentar o vamos a conseguir es evitar que entren estas impurezas en la máquina. Por ejemplo, un filtro simple, muy simple, no sé si, espero que se aprecie, un filtro, en este caso un filtro de 5 micras, que es un típico filtro, para evitar que entren impurezas. Un agua puede ser muy buena, pero impurezas van a llegar siempre. ¿Qué evitamos con esto? Que lleguen a componentes como la bomba, todo el circuito hidráulico, y que terminan bloqueando la máquina o, digamos, afectándola de cualquier otro tipo de forma. Tampoco es el mismo intercambio en un evaporador, en la máquina, cuando está sucio y cuando está limpio. Vamos, filtro necesario mínimo, un filtro de partículas. Siempre que hablamos de filtros, sale el filtro, la cal. ¿Qué es la cal? ¿Qué es la cal para la máquina? ¿Cómo afecta la cal a la máquina? Evidentemente, con un filtro, que esto confunde mucho, y en próximos cursos, en los cuales, por supuesto, os invito a todos los que queráis venir, hablamos de los filtros. Un filtro antical, como comprenderéis, en este espacio no va a retener la cal. Lo que hace un filtro antical es cristalizar la cal para evitar que se quede pegada en la máquina. De este modo, el agua pasa, la cal, por decirlo de una forma rápida y sencilla, se cristaliza, entra en la máquina, no se queda pegada en la máquina, y en este momento estamos protegiendo la máquina. ¿Es necesario? Es muy necesario. Es muy necesario. ¿Cuántas máquinas? Es muy necesario lo digo porque no todo el mundo lo hace. ¿Cuántas máquinas os habéis encontrado con un año de funcionamiento? Ya no digo con 10, porque con 10, evidentemente, tienen mucha cal si no has utilizado un filtro. Pero, ¿cuántas máquinas con solo un año o con solo 6 meses, sin haber puesto un filtro, nos hemos encontrado en un estado que parece que en lugar de un año tengan 7? Así. Así. Por eso, nosotros invitamos y recomendamos y prácticamente decimos que es obligatorio, como mínimo, poner un filtro. ¿Vale? Cambio de punto, que si no, me lío con un punto y no montamos. Luego, por favor, cualquier duda que tengáis aquí en el chat o cualquier cosa que queráis comentar, anotadlo en el chat y ahora lo hablamos. Otro punto importante que quería comentar hoy es la limpieza del almacén de stock donde se almacena el hielo. Y más hoy en día. Siempre ha sido importante, por supuesto, pero más hoy en día. Con la delicadez, con lo delicado que está el tema, con virus, bueno, la palabra del año. Tenemos que hacer mucho hincapié con la limpieza. Este es el punto que yo estaba comentando antes, que tampoco es necesario que sea siempre realizado por un técnico. El usuario de la máquina, la limpieza del almacén de stock, es un punto que el usuario debería realizar. Debería mantener constantemente. Al final, una máquina de hielo tiene un almacén donde está el hielo que ha producido durante el día y siempre estamos constantemente metiendo la mano con una pala, con un suéter, con las manos limpias, no limpias, eso ya depende, pero incluso metiendo la mano con la ropa dentro. Y esto, con el paso del tiempo, es algo que deberíamos, deberían, deberían limpiar constantemente. ¿Cómo recomendamos nosotros limpiar la cuba? Nada más que con una esponja, un trapo, un poco de lejía y agua. Lo mejor que va a dejar la máquina y lo mejor que va a desinfectar la máquina es un poco de lejía. No hablo de un litro de lejía para limpiar la cuba de stock. Un trapo mojado con un poco de lejía, pasarlo por toda la cuba donde se almacena el hielo, enjuagar luego muy bien con agua sería suficiente. No es más, esto no es necesario que lo haga un técnico, pero sí que es necesario y obligatorio, y más con los tiempos que corren ahora. Otro punto, mantenimiento. Todo técnico, por supuesto, siempre que va a mirar una máquina, sabemos que mira los condensadores. El condensador de la máquina de agua, de la máquina de hielo, puede ser de aire o de agua. Aquí tengo un condensador de aire, que es el que más se puede haber afectado por falta de limpieza. Como veréis, aquí tenemos un condensador. Incluso si veis, se puede ver a través del condensador la parte que brilla un poco la parte que tengo detrás. Evidentemente es un condensador nuevo que está muy limpio. Esto puede ser la vida de la máquina. Si con el paso del tiempo, con el paso de los días, los meses, esto no se limpia, aquí se crea una capa, una capa de suciedad. Lo primero que va a hacer un técnico cuando llegue a una máquina siempre, siempre que hace un técnico, lo primero que hace un técnico es mirar el condensador. Pues no sé, lo tenemos como norma, lo tenemos metido en la cabeza y llegamos a una máquina y lo primero que se mira es un condensador. Porque rápidamente de un vistazo ves, si está tapado, ya sabes que aquí tenemos un problema. Y con un condensador sucio y tapado, la vida de la máquina se acorta muchísimo. Otra cosa, lo he subido por, por ejemplo, condensador. No quiero dañarlo, pero si os fijáis con la manipulación o el usuario o quien sea, si no tenemos todo bien cubierto, estos son alitas que se pueden ir chafando y se chafan por la mitad, se pueden ir cortando la ventilación o la aspiración dentro del condensador. Entonces, con una herramienta, el técnico puede ir cambiando, devolviendo al sitio todas las lamas. Vamos, dejando el condensador como el primer día. Y por último, un punto muy importante para nosotros es la limpieza de calo. Como comentaba antes, poner un filtro, sobre todo poner un descalcificador, no todo el mundo va a poner un descalcificador o va a tener un descalcificador para la máquina de hielo. Igual lo tienen en todo el restaurante, en toda la instalación y la máquina de hielo se beneficia. Pero en el caso de que no tengamos, se nos va a acumular cal en la máquina. Y esto sí que termina siendo un problema. Pero ya no solo para la bomba, para todo el circuito hidráulico, para el evaporador, para la entrada de agua, para el almacén de stock donde está el hielo, para todo. Entonces nosotros, por ejemplo, nosotros tenemos el calcreen, este producto para limpiar la máquina y es algo muy sencillo que solo con un litro de agua y una bolsita, introduciéndolo dentro de la máquina y recirculándole el producto durante 20-30 minutos, dependiendo del estado de la máquina, la máquina quedaría libre de cal. Por supuesto, esto es haciéndolo siempre cada seis meses, que es cuando nosotros recomendamos limpiar las máquinas. No es posible limpiar una máquina cada cuatro años y en 20 minutos tener limpia la máquina. Esto es un mantenimiento anual, dos mantenimientos, digamos, al año y siempre limpiarlo con calcreen. De hecho, hoy, por ser la primera reunión, el primer café con hielo que hemos hecho, os enviaremos a todos una muestra para que lo podáis probar. Nosotros, desde ITV y también desde el servicio técnico, servicio post-venta donde estoy yo, ya dejando aparte estos puntos, vuelvo a hacer mucho hincapié con el mantenimiento. Para nosotros es la vida de la máquina. Por supuesto, una máquina tiene que ser buena, tiene que ser tener calidad. Las máquinas de ITV no podemos, no puedo negar que tienen esta calidad, pero por muy buena que sea una máquina, como esa máquina no tenga el mantenimiento que debe tener, la mejor máquina puede ser la peor máquina por culpa de la falta de mantenimiento. Entonces, en muchas ocasiones podemos tener, en la peor zona del país de España, en este caso hablo de España, la peor zona del país donde peor agua tenemos, como no mantengamos la máquina, en X meses, en X años, podemos tener una máquina que parece que tenga el doble o tres veces más que lo que tiene. Carlos, una pregunta por hacer el matiz, porque sí que has comentado que la limpieza de calcline es recomendable cada seis meses, pero el resto de recomendaciones que has dado también habría que hacerlos cada seis meses o cada menos, cada más. Sí, sí, sí. A ver, nosotros decimos el calcline, o sea, yo he dicho el calcline en este caso, o sea, limpiar la máquina por el tema de la cal, porque es lo que está en contacto con el hielo, pero evidentemente siempre que decimos realizar mantenimiento, cuando digo realizar mantenimiento me refiero a todo, a todo en la máquina. Cuando vamos a limpiar la máquina o a hacer el mantenimiento es limpieza de cal, limpieza de condensador, reapiete de bornas en cualquier programador, en cualquier tornillo que veamos en la máquina que se puede quedar suelto. Vamos, un mantenimiento normal. El mantenimiento lo incluye todo. La limpieza de cuba, el condensador, cambio de filtro, como estábamos comentando antes, todo. Cada seis meses lo que recomendamos nosotros en fábrica. Vale, fenomenal. Bueno, pues si alguno de los que estamos hoy participando aquí tiene alguna duda, puede, bueno, o bien activa el micrófono y se lanza, o puede dejarla por el chat si os resulta más cómodo y la responderemos. Vale. Bueno, preguntan que si siempre hay que hacer la limpieza con Calcline o se puede utilizar otro producto. Vale. Por nuestra experiencia y por las cosas que nos han pasado. Bueno, evidentemente hay otros productos, habrá otros productos para realizar la limpieza. Que nosotros tengamos probado y que funcione muy bien, este es un producto que funciona muy bien. ¿Con qué, por ejemplo, no debemos limpiar nunca una máquina? Un producto fuerte o agua fuerte como Salfuman. Alguien que limpia una máquina con Salfuman, una máquina que es limpiada con Salfuman, que llega al evaporador o que llega a cualquier tipo de soldadura, nos hemos cargado la máquina. Esto no va a afectar, este tipo de producto no va a afectar a la máquina ni a las soldaduras ni a nada. Pero, por ejemplo, un Salfuman llega al evaporador, el primer día no, pero en los siguientes meses ese Salfuman ya ha atacado al estaño, a su vez ha atacado a la soldadura del cobre con el cobre y terminaría rompiéndose. Bueno, nosotros recomendamos esto porque sabemos que no va a dañar ni a las partes de PVC, ni a las bombas, ni al estaño, ni a la cuba donde se almacena el hielo, no va a atacar a nada. Pero, evidentemente, otros productos existirán que nosotros tengamos probado. Este es el que nosotros tenemos probado en fábrica. Vale, fenomenal. Perfecto, pues sin nadie más tiene ninguna pregunta ni ninguna duda, damos por finalizado el café de hoy. Muchísimas gracias a todos por participar y nada, os esperamos en el próximo café. Que tengáis un buen día. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.